Es uno de los grandes escritores peruanos y es muy justo que se le haga un gran reconocimiento con los tibos de este centenario. Creo que la obra de Arguedas tiene una significación múltiple, con calidad literaria por otra parte, por otra parte una obra de integración. Arguedas produció tanto la tradición india, quechua, como la tradición urbana, occidental, y su obra es un gran esfuerzo por unir esas dos mitades del Perú con una sociedad integrada de todas las sangres, como le llamó simbólicamente en uno de sus libros más ambiciosos. El nombre de Machu Picchu es un nombre que nos llena de orgullo a todos los peruanos, pero creo que de todas maneras el centenario se está celebrando con el entusiasmo que José María Arguedas merece. Ojalá este centenario sirva sobre todo para animar a los peruanos a leer la obra de Arguedas. Es una obra muy rica, es una obra literaria por una parte, pero también es una obra de antropólogo, de etnólogo, de folclorista, de extraordinario traductor, tanto de poesía como de leyendas y mitos indígenas a la lengua española, y creo que esa obra tiene que ser leída por las nuevas generaciones porque es una manera de conocer el Perú profundo, como lo llamó Basadre, un Perú que Arguedas conoció directamente a través de su experiencia y sobre el que dedicó toda su vida a escribir. Así que creo que este debería ser el gran objetivo de este centenario, difundir la obra de Arguedas entre todos los peruanos y principalmente entre los jóvenes.